Muy bien, comenzamos. Le damos la buenas tardes entonces a todos. De esta forma comienza la cuarta y última conferencia de esta jornada. En este caso va a exponer José Luis Fernández, profesional con más de 17 años de experiencia en la industria IT, especializado en la integración de ingeniería y ventas, con amplia experiencia regional como evangelizador tecnológico. El día de hoy va a exponer su charla llamada Unidades de Estado Sólido en Entornos Corporativos. Fuerte el aplauso, por favor. Buenas tardes. Nos pareció demasiado esa presentación, pero bueno, es la que pasamos nosotros de la empresa. El problema con eso es que se tean las expectativas muy altas y después dicen, al final este tipo... Bueno. Bueno, esto es Microsoft. Cualquier problema con las presentaciones es culpa de Microsoft. Ahí está. Hasta el mouse es de Microsoft. Bueno. Es un complot. Es un complot. Ah, pues somos amigos de Microsoft. Bien. Unidades de Estado Sólido en Entornos Corporativos. Supongo que yo en aras de poder entrar en los 45 minutos que nos dieron de charla, lo primero que omití obviamente es el slide número uno de toda presentación corporativa que dice Kingston Technology, presentación de la compañía. Supongo que no tengo que presentar a Kingston como compañía, ¿verdad? ¿Hay alguien que sepa, que no sepa qué es Kingston o qué hace Kingston? Ya mostrás un cabezón, el de goma y ya está, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que nos ha pasado en algunos eventos, yo tengo hoy por hoy cobertura, digamos, en varios países de la región y de vez en cuando te encontrás en un evento corporativo con algún gerente de sistemas o alguna persona muy metida en el ámbito corporativo que dice, ah, ¿ustedes hacen memoria para servidores? Yo pensé que venías al evento a regalar un par de pendrives, ¿viste? Como que en los últimos años el impacto y el peso y la enorme fuerza de ventas de todo lo que es pendrives USB, tarjetas SD, compact flash y todo lo demás ha tenido un peso tan grande y un montón de facturación tan enorme si están tan metidos en cualquier tienda donde uno pasa que la gente se tiende a olvidar de que la base de Kingston como compañía fue el mercado corporativo. O sea, Kingston nació haciendo memoria para servidores y para equipos de marca y si bien, obviamente, el impacto de ese crecimiento tan feroz de lo que es los dispositivos flash no ha decrecido, sin embargo, el mercado corporativo para Kingston sigue teniendo un foco muy grande. De hecho, prácticamente un 40% de toda la memoria que Kingston fabrica la fabrica con marcas de fabricantes originales, o sea, es memoria OIM. No es la memoria marca Kingston, sino que es memoria marca HPDL, IBM, etc. que Kingston fabrica para esos fabricantes, porque la mayoría de esos fabricantes no fabrican su propia memoria, por ejemplo. Y últimamente, en los últimos 4 o 5 años, otro de los grandes impactos tecnológicos que ha tenido la tecnología flash ha sido también adentrarse en los mercados corporativos y en los mercados de equipos de marca en forma de SCD, en forma de unidad de estado sólido que es como una tecnología, una de las pocas tecnologías verdaderamente nuevas que hay en los entornos de cómputo, ¿no? Porque uno todavía puede discutir, no, si el procesador nuevo de cuarta generación no sé cuántos avances tiene respecto a la tercera generación, pero por lo general el impacto, digamos, de cada nueva generación tecnológica no es tan, tan, tan impactante por ser redundante un poco, perdón, que me mute el teléfono. Espero que ustedes hagan lo mismo, por cada teléfono que suene cobro 5 dólares, les aviso. Por ahí, no, la semana pasada en Chile me hice como 200 dólares en una charla. Es un segundo negocio. Entonces, hoy por hoy, a nivel tecnologías flash, a nivel tecnologías de lo que es actualización tecnológica en los parques instalados de PCs y de servidores, las unidades de estado sólido están causando un impacto muy grande porque es un cambio tecnológico muy fuerte relativo a lo que es la tecnología anterior, que es la de discos rígidos convencionales. ¿Por qué el impacto es tan fuerte? Porque, como les decía, una nueva generación de procesadores, ¿cuánto más rápido anda que la generación anterior? ¿10%? ¿15%? ¿Con toda la furia? Entonces, una nueva tecnología de memoria, pasar de memoria a 1.333, a 1.600, ¿cuánto impacto puede tener la performance? ¿2%, 3%, 5%? Si lo usás en un profesor que tiene gráficos integrados, como un APU o uno de estos Cori de los nuevos, por ahí un 10%, 15% de performance, pero estás en esos rangos siempre. Entonces, de golpe, cuando te encontrás con una tecnología que permite que el sistema operativo bootee 3 o 4 veces más rápido, ahí te encontrás con un salto tecnológico disruptivo que realmente cambia, digamos, el paradigma de performance en un equipo. Cuando de golpe vos tenés un arreglo de discos RAID en un servidor que permite que hacer un reveal de la RAID sea 5 veces más rápido que antes, ahí estás hablando de una tecnología verdaderamente disruptiva en lo que respecta al funcionamiento de ese servidor o de ese equipo de cómputo en particular. Entonces, no es fácil encontrar una tecnología que de golpe te multiplique por 3, por 4, por 5 el rendimiento de lo que sea. Y las unidades de estado sólido están haciendo precisamente eso, por eso el impacto que hoy están teniendo a nivel tecnológico. ¿Cuál es la gran diferencia? Supongo que muchos de ustedes ya deben saber o deben haber escuchado, aunque sea por arriba, qué es una unidad de estado sólido. Obviamente, Reemplaza es una unidad de almacenamiento basada en Flash. Si le tuviera que explicar a un niño de 6 años qué es, le diría que es un pendrive gigante. Técnicamente está muy lejos de parecerse a un pendrive, a pesar de que también es un dispositivo basado en memoria NAND Flash, pero ahí se acaban todas las similitudes. Es bastante diferente a un pendrive. Y es bastante diferente también a un disco duro mecánico, a un disco rígido tradicional, que ha cambiado muy, muy poco en los últimos 40 años. Los discos rígidos siguen siendo básicamente una especie de tocadiscos digital, con una púa que va leyendo datos, después ya la púa ya no toca el disco, va planeando sobre el disco con diseño aerodinámico, con densidades de platos cada vez más altas, con revoluciones cada vez más altas, pero en muchos aspectos ya ha llegado a un estadio tecnológico en donde es muy difícil agregar la innovación a un disco rígido. Te vieron que a nivel corporativo el disco rígido más rápido, más veloz que hay, es de 15.000 revoluciones por minuto, y ahí llegamos y no hubo avances. ¿Cuánto hace que existen los discos de 15K? ¿Alguien me sabe decir cuántos años hace que existen los discos de 15K? Debe ser 5 años por lo menos, si no más. Y eso fue lo último que se supo a nivel innovación en discos rígidos. Y ese es un poco el Stata, después se avanzó un poco con el tema de las interfaces, SAS, que es un poco más rápida que SATA, para ese tipo de tecnología. ¿Cuál es el cambio radical que hace el SCD? El SCD, como su nombre lo indica, es una unidad de estado sólido, lo cual indica que está completamente basada en semiconductores. Es simplemente una plaqueta con chips de memoria NAND Flash soldados y con un controlador. Un controlador que maneja, digamos, todo ese almacenamiento. Y maneja las particularidades de la tecnología de almacenamiento Flash en particular. A nivel sistema operativo, a nivel tecnológico, es totalmente transparente para el sistema operativo, para la PC, la interfase es SATA, totalmente estándar, con lo cual es una unidad que conectás a un puerto SATA y la va a ver el sistema operativo como un disco normal, lo formateás como vos quieras, lo montás en arreglos como vos quieras, y es una unidad más. ¿Cuáles son las diferencias? Estado sólido, significa que no hay partes móviles, con lo cual, la vida útil del dispositivo en lo que respecta a resistencia, en lo que respecta a la durabilidad, y las tasas de falla son mucho menores, al no haber partes mecánicas. Y la otra gran ventaja de no tener partes mecánicas hace que los tiempos de acceso, que hoy, no sé si se le presta atención, yo que soy medio viejo, recuerdo las épocas en las cuales los milisegundos de acceso a disco eran un parámetro que se prestaba atención, digamos. En una unidad de SCD, las latencias de acceso son, a efectos prácticos, cero. O sea, no tiene latencia, no tiene tiempo de acceso en milisegundos a los datos. Entonces, la lectura aleatoria, digamos, en un SCD, tiene latencia cero. ¿Eso qué significa? Que si vos estás en un disco, y sobre todo en discos que tienen mucha carga de accesos, en lo que se conoce en un servidor como IOPS, Input Output Per Second, en un SCD es abismalmente superior a un disco rígido convencional. Estamos hablando de 30 o 40 veces más rápido. Entonces, eso es un poco a nivel técnico las diferencias principales entre un SCD y un disco rígido convencional. Y eso es lo que está provocando un crecimiento año tras año cada vez mayor en la adopción de esta nueva tecnología. Todavía hay mucha gente que se está recién enterando de lo que es un SCD y qué ventajas trae. Pero las personas que ya lo van conociendo y que van viendo las ventajas que trae se están empezando a volcar masivamente. Tal es así que hay empresas multinacionales que ya lo tienen como un estándar. Por ejemplo, hoy, empresas que piden los notebooks directamente ya con una unidad de SCD. Después vamos a ver más adelante qué ventajas específicas tenemos en el segmento de movilidad, en el segmento de desktop y en el segmento de servidores a nivel empresa. El crecimiento ha sido muy rápido. Dentro de lo que es Kingston, Kingston está prácticamente duplicando cada año el volumen de ventas de SCDs. Es un negocio que cada año se duplica y en este momento creo que está inclusive acelerando a un nivel de crecimiento todavía mayor. Pero eso implica que dentro de dos o tres años va a ser un mercado, o sea, va acelerándose ese crecimiento y va a ir desplazando las unidades convencionales de disco rígido. Entonces es algo que mientras, como toda innovación tecnológica, mientras antes te subís al tren, más ventajas sacás. Va a llegar un momento en que todo el mundo va a usar SCDs. Es la tecnología que va a reemplazar al disco rígido. Es una cuestión de tiempo nada más, no es una cuestión de si funciona o sirve o no sirve. Ya está decidido que sirve y es una cuestión de tiempo cuánto va a demorar en reemplazar los discos rígidos. Tal es así que en servidores también hay tendencias muy marcadas respecto de que, por ejemplo, este gráfico hasta a mí me sorprendió cuando recibió este relativamente nuevo. Si bien dice marzo de 2012, los estudios demoran por ahí meses en distribuirse. Uno pensaría que en entornos corporativos la interfase de disco más usada es SAS hoy por hoy. Y sin embargo las estadísticas muestran que no es así y que no va a seguir siendo así, digamos. Mucha gente todavía me pregunta, ¿por qué SATA y no SAS como interfase en un SSD para servidor? Porque la realidad es que no arroja ninguna ventaja, digamos. O sea, un SSD con interfase SATA es muchísimo más rápido que un disco convencional con interfase SAS. Por más que en teoría la interfase SAS tiene más ancho de banda que el SATA, lo que importa es el hardware que le pones abajo a la interfase. Entonces, en la práctica, un puerto SATA de 6 Gbps es perfectamente capaz de entregar mucho más ancho de banda que un SAS. Así sea un SAS de 15.000 RPM. Tengo algunas gráficas para mostrarles eso también un poquito más adelante. Esta parte es media árida, técnicamente, así que cualquier cosa me preguntan. Pero voy a tratar de explicar muy rápido qué es lo que diferencia tecnológicamente a un SSD de un disco rígido en funciones de cosas como, por ejemplo, las obvias. Por ejemplo, un SSD no necesita desfragmentarse. Un SSD hace que sea totalmente inútil tecnologías que los sistemas operativos utilizaban para paliar las falencias de los HDD, como por ejemplo todo lo que es Prefetch, Superfetch, todo un montón de tecnologías que comparaba Windows, por ejemplo, que en un SSD no hacen ningún sentido porque la velocidad de acceso es muy baja. Entonces, ya a partir de Windows 7, por ejemplo, todas esas características se deshabilitan automáticamente cuando vos conectas un SSD. O sea, la desfragmentación, el Prefetch, el Superfetch y unas cuantas más se deshabilitan porque Windows 7, de Windows 7 en adelante, ya reconoce que está en presencia de un SSD y lo utiliza, digamos, como corresponde. Además de habilitar trim y un montón de otros comandos que acelera el rendimiento de un SSD. ¿Cuáles son las diferencias técnicas? Porque muchas veces uno dice, bueno, un SSD se lo trata como una cosa genérica, pero no todos los SSD son iguales. La diferencia, una de las diferencias fundamentales es el tipo de memoria flash que se usa. El tipo y la calidad de memoria flash impacta tanto en la performance como en la durabilidad de un SSD. Y hay varios tipos. El primero que hubo y que hoy se usa muy rara vez, prácticamente no se usa en productos comerciales, es SLC. Es un tipo de NAND Flash SLC que es Single Level Cell, que puede almacenar solamente un bit por celda. O sea, tiene una celda que almacena 0,1 binario, muy básico. Es una memoria NAND extremadamente cara, extremadamente rápida y extremadamente confiable, porque tiene que almacenar solo valor binario 0,1. Y ese tipo de memoria, por ejemplo, permite ciclos de borrado y escritura de 100.000 veces por celda. Eso es una diferencia técnica que tienen los SSD sobre el disco rígido, que el disco rígido es cómo se mide la durabilidad. O sea, si vos compras un disco rígido para uso corporativo, ¿cómo medís la durabilidad? ¿Cuál es el parámetro que más o menos te dice el tiempo de vida estimado? No, no sé qué puedo sobreescribir. Tiempo medio entre fallas. Tiempo medio entre fallas, perfecto. MTBF. El MTBF, un disco rígido tipo corporativo, es de, no sé, un millón de horas o algo así. Lo cual te dice que, y de hecho muchas empresas en Estados Unidos, no acá en Sudamérica, porque en Sudamérica hasta que no se rompe no lo cambiamos, pero en Estados Unidos ya van calculando por el MTBF que el disco rígido ya viene en uso dos años y medio y no voy a esperar a que llegue a tres. No voy a esperar a que se rompa diez días después de que vence la garantía. Yo voy a sacar. Lo cambian antes. En un SSD la durabilidad y el tiempo de vida del dispositivo es muy diferente al de un disco rígido convencional, porque el disco rígido, solo por el hecho de encenderlo, ya se está desgastando. Porque tiene partes móviles, bujes, movimiento, consumo eléctrico, magnetismo, o sea, tiene un montón de componentes mecánicos que son propensos a fallas. Y de hecho en las unidades más económicas es como medio una lotería. Vos sabés que el disco rígido palma en cualquier momento sin aviso. En un SSD el desgaste ocurre solo cuando borrás y escribís, no cuando lees. O sea, las celdas, por la misma tecnología que tiene las celdas NAND, se van desgastando a medida que vos borrás y volvés a escribir. Borrás y volvés a escribir, borrás y volvés a escribir. La misma celda va sufriendo un determinado desgaste y después de, ponele, 100.000 ciclos de borrado y de escritura, esa celda puede fallar, puede empezar a fallar. Entonces, ¿cuál es la parte buena de eso? La parte buena de eso es que si tu perfil de usuario, tu perfil, tu balance de escritura-lectura es bajo, entonces la durabilidad se te aumenta muchísimo. O sea, si vos estás 80% del tiempo leyendo y 20% del tiempo escribiendo, entonces la durabilidad de esa unidad va a aumentar muchísimo. Entonces ya no se mide en MTBF, no se mide en horas, porque vos el SCL podés tener prendido dos años y si no escribís nada no se va a desgastar, sino que se mide en cantidad de terabytes escritos. Entonces un parámetro que vos tenés que buscar cuando analizás el folleto o el datasheet de un SCD es un parámetro que se llama que está acá, TBW. TBW, ¿por qué apretó dos botones a la vez? TBW que es Total Bytes Retail. O sea, es la cantidad de, que normalmente se mide en terabytes, que vos decís, bueno, yo compro un SCD, ese SCD me va a durar 100 terabytes. O sea, yo sé que tengo, es como comprar un tanque de combustible y lo voy gastando de a poquito. O sea, yo sé que ahí tengo 100 terabytes para escribir. Entonces vos haces un estudio y decís, bueno, ¿cuántos gigas voy a escribir por día? Y tantos. Dividí el TBW por la cantidad de gigas que escribí por día y te va a dar más o menos una idea aproximada de cuántos años te va a durar el SCD. Es un cálculo bastante simple. Es más complejo que eso, pero se puede simplificar de esa forma. Entonces ese es un punto que difiere en los SCD. La durabilidad depende de qué tan pesado sea lo que vos escribís. Entonces mucha gente te dice, pero yo escribo mucho, ¿me va a durar 6 meses? No, te va a durar... O sea, nosotros hacemos la cuenta, por ejemplo, en las unidades que usamos en nuestros notebooks y para el uso que vos le das a la notebook, que usaba PowerPoint, correos, Excel y esas cosas, la durabilidad calculada que nosotros tenemos por lo habitual en nuestras unidades es de 20, 30 años. O sea, va a durar... El SCD hoy por hoy, para uso en clientes, tiende a ser una compra, que es otro de los factores que influye cuando decís ¡Uh, es caro! No, no es caro. Para lo que te da a nivel de performance, a nivel de durabilidad, no es caro. Porque la realidad es que hoy por hoy vos te compras un SCD y lo más probable es que cambie tres veces de equipo y el SCD lo sigas pasando de un equipo a otro. Porque no se va a romper, no se va a acabar su vida útil. Es como compras un monitor. Vos compras un monitor y no lo compras para una PC. No cambiás de monitor cada vez que cambias de PC. El monitor te dura dos o tres PCs, generalmente. A lo sumo agregás más monitores, como también podés agregar más SCDs. Entonces, a nivel de la composición de fabricación de un SCD, tenés Single Level Cell, que tiene 100.000 ciclos de borrado y escritura. Después está el Enterprise Level, MLC, que es Multi Level Cell, que tiene mayor densidad porque permite almacenar 2 bits por celda. O sea, va haciendo como gradientes. O sea, el controlador puede medir no solo un 0 y 1, sino que te puede medir un par de grises ahí. Y en vez de medir solo 0 y 1, puede medir 2 bits. O sea, cuatro valores diferentes en esa celda. ¿Eso qué permite? Permite aumentar la densidad, obviamente. Permite tener un SCD de mayor capacidad. obviamente una celda EMLC no se puede grabar 100.000 veces, sino solo 30.000. Uy, es re poquito, no me va a durar nada. No, te va a durar años igual, tenés de sobra. No paramos ahí. O sea, hoy por hoy, hoy por hoy, el más usado en unidades SCD es el MLC normal, no el Enterprise, que es el Multi Level Set, que tiene entre 3.000 y 5.000 ciclos de borrado de escritura. Uy, pero eso no me alcanza para nada, eso lo voy a hacer percha en 3 semanas. No, 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 te va a durar años igual. Pero si, pero ¿y dónde? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Me estás hablando de una durabilidad mucho menor? ¿Igual me decís, me va a durar años? Sí. Ahora les voy a explicar por qué, a dónde está la magia. El Triple Level Set, todavía no lo estamos usando en SCDs, pero va a terminar llegando. El TLC, hoy por hoy, se usa en pendrives. O sea, vos compras un pendrive Kingston y tiene TLC, que puede almacenar 3 bits por cada celda. O sea, tiene 8 valores diferentes, es mucho más densa y tiene un proceso de borrado y escritura de entre 500 a 1.000 ciclos por celda. Uh, pero eso no alcanza absolutamente para nada. Por eso, por eso es que se usó hasta ahora solamente en pendrive, porque en un pendrive vos no grabás 50 gigas por día pendrive, lo usás para almacenar fotos, para almacenar información, pero estás sobreescribiendo 50 veces por día. ¿Sí? Si vos realmente te pones a tratar de romper un pendrive y lo pones a reescribir las 24 horas del día, a los pocos meses el pendrive va a morir, porque vas a agotar todas las celdas de... Ahí hay uno que se está agarrando la cabeza porque está usando un pendrive como unidad de trabajo de un server, por ejemplo. ¿Para qué estás usando pendrive? Escribo códigos, o sea, modifico archivos todos los días, pero digo, siempre tengo de vaca pegado todo en el disco duro. ¿Archivos de qué tamaño? Chicos, muy chicos. Bueno, no pasa nada. Acá estamos hablando de escribir gigas y gigas y gigas todos los días, las 24 horas del día, o sea, si pones un Petra como unidades de swapping de Windows, te va a durar poco, digamos. No se asusten, no los quiero asustar con esto, lo que les quiero explicar es que... ¿Ya se asustaron? Bueno, ahora les voy a explicar dónde está la magia. ¿Por qué? Claro, ahora les voy a explicar por qué con estas celdas que no duran nada, vos te podés quedar tranquilo de que la unidad de SCD te va a durar años y años y años. ¿A dónde está la magia? La magia está en el controlador. Ahí está la diferencia radical que hay entre un SCD y un Petra. El controlador que tiene una unidad de SCD es extremadamente complejo y extremadamente poderoso y hace infinidad de tareas de las cuales el sistema operativo no tiene ni la menor idea. Una de las características típicas de lo que es la memoria flash es que por lo general los datos vos los escribís en bloques de 4K que en los discos rígidos también generalmente el tamaño de bloques es de 4K. La característica particular de la memoria flash es que vos podés escribir en bloquecitos de 4K pero cuando tenés que borrar tenés que borrar bloques de 256K entonces vos que escribís archivitos de 4K para que o sea Windows le dice al disco a la unidad le dice escribime este archivito de 4K adentro lo agarra la controladora y dice ¿dónde pongo esto? y acá bueno entonces agarra levanta la información que está borra todo el bloque de 256K y graba el archivito de 4K arriba entonces en definitiva cuando Windows le dijo que escriba 4K el SCD terminó escribiendo 256K o más para todas esas operaciones el sistema operativo ni se enteró las realiza del controlador hacia adentro entonces por lo general encima para que entres en pánico más todavía no solo que las celdas tienen una cantidad de ciclos sino que además cuando el sistema operativo manda escribir generalmente se termina escribiendo mucho más de lo que mandaste escribir estamos al horno estamos al horno y ahora ¿qué hacemos? ahí donde entra la magia de la controladora entonces hay todo un cálculo que vos podés hacer donde vos podés calcular lo que se llama el WAF que es uno de los factores clave en la durabilidad de un SCD que es el Right Amplification Factor o sea la diferencia entre lo que el sistema operativo manda escribir y lo que el SCD realmente escribe que puede ser más o menos dependiendo de varios factores obviamente si vos estás escribiendo archivo de Word de Excel o de código el WAF es extremadamente bajo y si estás editando video Full HD y grabás un Tera por día el WAF es extremadamente alto eso es una de las cosas que impacta en la durabilidad de un SCD entonces vos sabes que tu SCD tiene una cantidad total de terabytes a escribir y por otro lado tenés eso sale de calcular de cuántos ciclos es la memoria por toda la capacidad del disco dividido ese factor de amplificación de escritura esto es un cálculo que no me voy a exterior para que sepan que hay un cálculo que permite estimar con mucha más fiabilidad que en un disco rígido cuánto tiempo te va a durar esa unidad eso vos lo calculás de acuerdo a cuántos gigas escribís por día en tu empresa que es algo que relativamente se puede medir o se puede relevar hay estudios que hizo si no me equivoco Toshiba que habla de que un usuario promedio escribe incluyendo todo el swapping de Windows y el suspend del RAM y la hibernación y todo eso el usuario normal escribe 5 gigas a disco promedio por día un power user que usa programas pesados Photoshop y esas cosas puede escribir puede escribir 15 gigas por día entonces cuando vos haces la cuenta dividís ese TW por esa cantidad es lo que te suele dar 20 o 30 años de durabilidad a nivel de ese desgaste de las celdas esa magia de cómo haces para lograr tanta durabilidad con celdas que duran tan poquito que te das cuenta que no es tan poquito la fórmula secreta está en el controlador el controlador hace un montón de tareas que el sistema operativo no ve como por ejemplo lo que es wear leveling que es una nivelación de desgaste o sea el controlador si vos le mandas a escribir 40 veces por día el mismo archivo no lo escribe siempre en el mismo lugar lo va moviendo de lugar y lo va desparramando por todas las celdas que hay en el SCD para que se vayan gastando parejo para que no tengas una celda que la escribiste 100.000 veces cuando hay otra celda que la escribiste 200 porque si no quemas la celda muy rápido entonces esa controladora se encarga de que la diferencia entre todas las celdas del disco no tenga una diferencia de escritura mayor al 2% toda esa inteligencia la pone la controladora otra cosa que tienen las unidades de estado sólido es lo que se llama sobreprovisionamiento o sea uuuh ya estoy ya no pero igual me voy a pasar del tiempo ya te voy avisando otra cosa es el sobreprovisionamiento o sea las unidades tienen más memoria de la que realmente te declaran porque la usan de esper la usan de repuesto para el caso de que alguna celda se termine quemando al fin de la vida útil tiene una celda de repuesto con que reemplazarla y además la usa para hacer el wear leveling o sea no sé si han notado si han estado viendo lo que es la oferta de CCDs que en los o sea hace un tiempo atrás muchos CCDs venían de 64 GB 128 GB 256 GB y hoy todas las grandes marcas están ofreciendo CCDs de 60 GB de 120 GB de 240 GB ¿por qué? ¿por qué ahora ofrecemos CCDs de menor capacidad entre comillas? ¿para reservarlo? la memoria sigue estando ahí adentro lo que pasa es que la reserva el CCD para sobreprovisionamiento o sea un disco que hoy por hoy Kingston tiene de 60 GB adentro en realidad tiene 64 lo que pasa que esos 4 GB adicionales no te los está mostrando los está usando la controladora para extender la vida útil de la unidad en una unidad de uso Enterprise una unidad que se usa en servidores por ejemplo no vienen de 240 GB vienen de 200 o sea la unidad Enterprise tiene 40 GB de sobreprovisionamiento ¿por qué? sí en el caso cuando venían 64 físicamente venían 68 no venían 64 lo que pasa es que cuando vos lo conectabas no usabas 64 usabas menos o sea la capacidad usable era menor lo mismo que pasa en los discos rígidos pero por otros motivos por tema de formateo los discos rígidos tampoco vienen de 500 GB cuando vos lo conectabas y lo formateás no tenés 500 GB libre también 470 y algo en el SCB pasa igual pero no por los mismos motivos que en un disco rígido entonces ese sobreprovisionamiento es lo que usa la controladora para tener celdas de repuesto y para tener un área más grande sobre la cual distribuir el desgaste mientras más grande sea el área sobre la cual distribuye el desgaste más larga duración va a tener la unidad por eso les decía en unidades de clase enterprise tiene muchos gigas de sobreprovisionamiento ¿por qué? porque esa unidad está diseñada para soportar el castigo de un servidor de base de datos que está 24 barra 7 escribiendo cosas otra cosa que es propia de los controladores que usa Kingston que son de marca Sanford hechos por LSI una empresa muy conocida que hace controladores RAID y todo lo demás es la compresión de datos esa es una herramienta clave porque compensa lo que les contaba antes del WAF de la tasa de escritura al comprimir los datos eso también permite que el SCD escriba menos datos de lo que el sistema operativo mandó a escribir ¿por qué? porque pasa y LSI ahí hace una magia bastante interesante porque la latencia generalmente comprimir datos implica latencia digamos implica demoras y Sanford como está hecho a muy bajo nivel está hecho de la controladora hacia adentro Sanford ha logrado una latencia prácticamente nula o sea no tenés un peso por estar comprimiendo datos hacia adentro de la unidad y por consiguiente se baja la cantidad de bytes que vos escribís al SCD si lo que estás escribiendo por ejemplo es una base de datos el factor de compresión es muy alto entonces eso también colabora en que en realidad estás escribiendo menos de lo que el sistema operativo manda a escribir y por ende el TBW se expande y aparte de eso bueno el tema del tamaño esa es otra característica que tiene impacto tanto en la durabilidad como en la performance que es el tamaño o sea mientras más grande sea el SCD que vos compres más durabilidad tiene entonces cuando ves la hoja de datos te vas a dar cuenta de que un SCD de 240 GB tiene más durabilidad que un SCD de 60 ¿por qué? porque obviamente la controladora está desparramando desgaste sobre 240 GB 256 GB de chips entonces la durabilidad es muy superior en esos casos bastante superior estos son cuatro mínimos ejemplos de los tipos de magia que hace la controladora en un SCD hay unas cuantas otras más que no tenemos tiempo para entrar en detalles pero lo único que les puedo decir es que las SCD son tecnologías bastante nuevas o sea SCD están hace menos de cinco años en el mercado y respecto a la durabilidad todavía la gran mayoría de los que se lanzaron al mercado todavía no han llegado al fin de su vida útil con lo cual todavía no hay mucha información respecto a estadísticas de tiempo de vida porque la gran mayoría todavía los que se lanzaron llevan cuatro o cinco años funcionando y todavía no fallan todavía no llegan al fin de su vida útil con lo cual es todavía bastante nuevo en ese sentido tecnológicamente pero ya la tranquilidad de que vos decís bueno la gran mayoría lleva cinco años trabajando y todavía no han no han muerto quiere decir que este esquema de durabilidad no es tan malo después de todo digamos entonces la controladora hace toda esa magia y comparado con un SCD de primera generación de hace cuatro años atrás hoy las controladoras que tienen los SCD hoy y los tipos de non-flash que están usando tienen durabilidades que son entre 20 y 30 veces superiores a los de primera generación entonces por ahí mucha gente que todavía mira el SCD con un poco de miedo quizá tiene en mente alguna experiencia o alguna nota o algo que leyo de los SCD de primera generación donde si hubo más fallas hubo tasas en donde hubo gente sobre todo los reviewers de hardware que se ponen a analizar y a castigar y hacer benchmark durante una semana seguida y que veían que la durabilidad del SCD bajaba mucho hoy por hoy eso ya no sucede realmente no podés quemar un SCD por más que lo intentes la controladora te puede dar información de estás a tantas escrituras de si de hecho eso lo hace a través de Smart porque todas las SCD soportan Smart nativo lo lees con cualquier utilidad lo podés leer con el AILO de HP con HP Inside Manager con cualquier utilidad de administración o con un programita que te bajás de la página web de Kingston levantás la data del Smart y te dice el nivel de desgaste que tenés te dice mira tus celdas están al 100% al 90% al 80% te va diciendo cuántos terabytes llevas escritos cuántos errores tuviste cuántas errores de escritura en celdas tuviste si hubo celdas reemplazadas o no toda esa información te la tira el Smart entonces ¿qué tenemos? qué mal que le pifié con el tiempo entonces Kingston hoy por hoy tiene tres tipos de unidades que usan diferentes tipos de NAND Flash está el B300 que es la unidad de batalla la más económica la más accesible que usa MLC de 3K que tiene que tiene por lo general velocidades del orden por encima de los 400 MB por segundo tanto en lectura como en escritura eso es muy rápido tengan en cuenta que disco rígido SATA convencional está con toda la furia en 120 130 150 es lo máximo que puede llegar un disco rígido por más rápido que sea acá estás hablando de 400 ya estás hablando de velocidades de lectura escritura dos o tres veces más rápidas y bueno vienen 60 120 240 vienen hasta de 480 GB también hoy por hoy el tamaño máximo que tenemos nosotros es 480 después está el KC300 que es una versión intermedia que también tiene MLC de 3K pero que tiene una mejor controladora y usa memorias un poco más rápidas también o sea un KC300 es una línea que nosotros estamos empujando mucho para uso corporativo para desktop y notebook corporativos para algunos inclusive algunos servidores de línea de entrada digamos que son servidores que no tienen cargas de trabajo muy pesadas por ahí un servidor de correo servidores livianos digamos en donde con con uno de estos te alcanza perfectamente con velocidades de por encima de los 500 Mbps son bastante rápidos y después tenés el E100 que es nuestro Enterprise Class que es un disco diseñado específicamente para servidor es obviamente más caro que el KC300 también tiene velocidades por encima de los 500 Mbps viene con capacitores de tantalio acá con la senita estoy investigando sobre lo buscamos en la tabla periódica y todo el tantalio se usa para hacer capacitores mucho en la industria de celulares lo que tiene el E100 al ser una unidad de clase corporativa tiene esa línea de capacitores que mantienen la corriente para que ante una eventual caída de energía guarde energía suficiente para que los datos que vienen en vuelo los pueda bajar a la celda antes de que se caiga el disco son medidas de protección para que sea una idea Kingston hace super extensivas pruebas de homologación para cada una de las unidades SCD yo estuve en Taiwán hace un par de meses y vi por ejemplo las cosas que les hacen como los torturan a los SCD y les puedo asegurar que salen bien testeados primero los meten en un horno los hornean a 80 grados durante 24 horas mientras escriben después tienen una maquinita con un motherboard uno no tienen cientos pero es un motherboard arriba con un relé que levanta windows lo pone a copiar datos y de golpe hace clac y corta la energía y se cae espera dos segundos vuelve a levantar vuelve a levantar windows para poder homologar una unidad Kingston el SCD tiene que soportar mil caídas de esas sin perder y que siga levantando que no se arruine la unidad que en algún caso en el E100 por ejemplo gracias a los capacitores de trario tampoco vas a perder ni un solo dato en uno de estos probablemente pierdas un dato y te has que correr un check disk o algo como no como a lo mejor no pero ahí ya no tenés tanta garantía lo que sí te da garantía es que por más que tengas 200 300 cortes de energía seguidos no se te va a arruinar la unidad de que no levante de que no se corrompa de tal forma que deje de levantar y lo tengas que mandar de garantía o sea mil veces lo prueban antes de homologar un modelo es el tipo de control de calidad que hace Kingston en los productos que para eso había puesto este slide estoy más o menos por la mitad de la presentación no me voy a apurar entonces esto ya les conté cuáles son las versiones cuáles son las ventajas en movilidad para un SSD en notebooks hay tres ventajas clave una es para mí la más importante en un entorno corporativo y sobre todo en notebooks que se mueven que viajan es la paz mental la paz mental que vos compras al poner SSD adentro de un notebook no tiene precio es como Mastercard no tiene precio o sea saber que te pueden tirar el notebook del segundo piso y hacer la bolsa contra el suelo pero que los datos no se van a perder eso es impadable y a mí me ha pasado me ha pasado o sea llegar a Colombia y que un boludo te tire de la mochila del avión el notebook al suelo y pierdas el disco rígido y estás a 5.000 kilómetros de tu casa sin las presentaciones con una semana de trabajo por delante te puedo asegurar que te lo olvidás nunca más en tu vida lo que pariste entonces la tranquilidad que vos tenés de saber que vas a tener que pedir un notebook prestado pero los datos los vas a tener disponibles eso ya por sí solo justifica la crea de SCD aparte de eso en un notebook por el solo hecho de que el SCD consume 10 veces menos que un disco rígido convencional que no tiene que acelerar los platos y todo eso ganás como mínimo media hora de autonomía en el notebook lo cual no es para nada despreciable media hora hasta 40 minutos con toda la furia y por último está el tema de la velocidad de que Windows va a bootear dos o tres veces más rápido que las aplicaciones van a cargar dos o tres veces más rápido que todo te va a parecer que el notebook de golpe revivió y se tomó un Red Bull pero esa es la parte menos notoria para mí porque después de dos semanas de que empezaste a usar cosas de esa velocidad ya te acostumbraste y le dejaste de prestar atención hasta que te sentás en otro de estos y te querés cortar la vena con el cable del mouse son tres ventajas y muy importantes en un notebook de hecho si vos corres un PCMark el impacto en el score global del equipo es lo que yo le decía vos podés cambiar el procesador pero las variaciones son 10-15% en performance ahora vos cambias un SSD contra un disco rígido y de golpe el score de PCMark por ejemplo salta de manera bruta acá esta prueba por ejemplo está comparando este es el overall score no el score de disco rígido es el score overall de la máquina estos son dos equipos Lenovo una T420 que es como la que yo tengo que es un modelo nuevo con disco rígido y una T400 que es un equipo dos generaciones para atrás pero con una unidad de SSD entonces fíjate un equipo dos generaciones más viejo rinde más del doble que un equipo dos generaciones más nuevos pero como si tiene un procesador más nuevo tiene memoria más rápida tal es el impacto de un SSD en la performance general del equipo entonces hay muchas empresas que tienen parques instalados de notebook que dicen ¿qué hacemos con esta notebook? ¿la tiramos? no una alternativa es evaluar che y si le ponemos 4 gigas más de RAM y un SSD y tenés equipos nuevos el usuario los va a sentir como un equipo nuevo vamos a acelerar en desktop en desktop tenés la ventaja de que no necesitas reemplazar el disco rígido sino que podés tener los dos entonces en un desktop vas a tener el SSD como unidad de boteo para el sistema operativo y las aplicaciones más usadas y el segundo disco rígido convencional solo por tamaño para tener almacenado todos los archivos las herramientas lo demás que necesites pero la aceleración que lográs al tener el SSD impacta mucho en los programas de uso diario como te digo si usás Word y capaz que no lo sentís tanto pero si usás Photoshop o cosas más pesadas se siente bastante una característica de Kingston es que muchas de las unidades dependiendo del modelo vienen ya con todo el kit de upgrade necesario o sea vienen con el tray para meterlo en una bahía de 3,5 porque las unidades son de 2,5 2,5 pulgadas entonces ya viene con el tray preparado para poder montarlo en una bahía de 3,5 Kingston tiene unas cajitas que son adaptadoras de 3,5 a 2,5 que ya las querían discontinuar porque en Estados Unidos ya todo el mundo compra con bahías de 2,5 pero acá en Latinoamérica todavía muchos servers por ejemplo vienen con bahías de 3,5 entonces también hay adaptadores que se pueden usar para eso en el caso del notebook también viene con un carry disk USB que todo el mundo se confunde automáticamente todo el mundo dice ay mirá que linda cajita USB que trae la unidad de estado sólido es para poner el estado sólido adentro no ¿por qué no querría poner una unidad de estado sólido en un enclosure USB? porque la velocidad va a estar limitada por el puerto USB entonces ¿para qué es la cajita que viene? es para que el disco rígido que vos retirás del notebook lo pongas ahí y no lo tengas que cajonear y tirarlo a la basura entonces vos pones el SSD en el notebook el disco rígido que retirás de ahí lo pones en la cajita y lo llevas en la mochila como almacenamiento externo para no desperdiciar ese espacio ¿sí? ¿no es que pensamos en todo? en servers les prometo que demoro tres minutos mira con cara de pocos amigos de paso les cuento un poquito cómo es la tendencia en SSD hoy tenemos el E100 que usa Enterprise Class MLC o sea que tiene celdas de 30.000 ciclos de duración por eso es que digamos tiene eso más un sobreprovisionamiento muy elevado estamos hablando de que una unidad de 400 gigas tiene más de 80 gigas extras de módulos de flash para hacer web level y para extender la vida útil es por eso que vos podés usar una de estas unidades tranquilo en un server para database para lo que sea y no no tenés problema de durabilidad ¿sí? ahora en lo que resta del año vamos a estar tal es así que Kingston o sea está incorporando un par de unidades nuevas que usan flash de menos durabilidad para abaratar los costos porque hemos determinado en base a estudios digamos con nuestros propios clientes que han estado probando y que se dan cuenta de que el E100 en muchos casos excede la durabilidad que necesitan entonces como que hacía falta un producto intermedio ¿sí? que tenga un mejor balance de precio y durabilidad y performance entonces Kingston va a estar incorporando un par de modelos nuevos y otra tendencia que se viene para el año que viene y que ya hay algunas compañías que están empezando a ofrecerlo es unidades SSD pero ya sin interfase de disco SATA o SAS sino ir directamente a la vena ir directamente al bus PCI Express entonces una de las tendencias porque yo sé que mucha gente también está evaluando el tema de los discos rígidos híbridos que mezclan un poco las dos tecnologías de platos con SSD que no es como que es como ni chicha ni limonada no tienen ni las ventajas de uno ni de la del otro es una una cosa media híbrida y que es hoy por hoy por una vicisitud simplemente de precio de accesibilidad nada más pero en el momento que y como sigue la tendencia los precios de los SSD siguen bajando los discos rígidos híbridos también van a desaparecer van a perder la razón de ser el futuro a nivel de performance es ir hacia PCI Express o sea para casos en donde tenés servidores muy heavy o sea típicos consumidores de esto que siempre están en la cresta de la ola tipo los Facebook los Google de este mundo ya están empezando a usar SSDs basados en PCI Express ¿por qué? porque los IOPS son mucho más altos y las tasas de transferencia también podés romper con todas las limitaciones de SAT a SAS y todo lo demás al ir directamente al base PCI Express Kingston también ahora a fin de año ya va a estar empezando a lanzar de ese tipo de unidades que obviamente van a ser carísimas pero bueno que quiere Celeste que le cueste son obscenamente rápidas para que se den una idea esta es una prueba hecha en un DL380 que viene con la controlada P420 yo también estuve haciendo ahora en Argentina un par de pruebas en un ML350 con la misma controladora comparando por ejemplo discos de L100 de 100 200 y 400 gigas contra un disco rígido convencional de 10.000 revoluciones las tasas de lectura fíjate 113 122 contra 490 485 o sea 4 veces más rápido en términos de tasa de lectura escritura y en términos de IOPS bueno es un poquito más rápido ¿Dónde importan los IOPS? cuando va a tener un servidor con muchos procesadores mucha RAM muchos usuarios cargados y lo que necesitas es servir esos accesos que te están pidiendo a discos esos son los IOPS donde vos terminás teniendo que volcarte un storage lleno de discos de 15.000 simplemente no por la capacidad sino porque necesitas el ancho de banda necesitas servir esa cantidad de IOPS bueno un disco de 10.000 está entre 300 y 900 IOPS por disco y un solo disco de 100 puede servir 30.000 65.000 IOPS o sea es 40 o 50 veces más IOPS que un disco rígido ¿por qué? por el hecho de ese que les comentaba hoy de que las celdas NAN tienen latencia cero de acceso el acceso es instantáneo no tienes que esperar de que el plato termine de girar para que el cabezal lea ese sector que estabas esperando en el flash es instantáneo va acceso directo a cualquier celda entonces en IOPS es donde realmente se nota la ventaja en un servidor de usar SCDs tal es así que Kingston encargó a un estudio terceros una prueba en donde logró demostrar de que con media docena de SCDs podías duplicar el rendimiento en IOPS de un storage con 24 discos de 15.000 revoluciones 6 SCDs contra 24 discos SAS de 15.000 revoluciones y obtuvo 91% más de órdenes por minuto o sea de IOPS el doble de IOPS con mucho menos discos 6 por 4 24 ¿si? entonces se nos terminó el tiempo si eso además con muchísimo menos consumo entonces en muchos casos lo que está sucediendo ahora es que en vez de tener que salirte y comprar un storage que es bastante costoso simplemente con aprovechar las bahías que tenés adentro del servidor podés digamos aprovechar el almacenamiento y lograr los IOPS que necesitas sin hacer inversiones tan grandes bueno un fuerte aplauso entonces para José Luis Fernández uno dos no estuve tan lejos